Johnny, Johnny, si hermana, alimentando el perro, si hermana, te ayudo, si hermana, amamos al perrito. Johnny, Johnny, si hermana, ¿estás jugando? Si hermana, ¿me puedo unir? Si hermana, libertámonos. Johnny, Johnny, si hermana, ¿lavando los platos? Si hermana, ¿te ayudo? Si hermana, limpiemos. ¡Lavando los platos! ¡Jugando! ¡Jugando! ¡Jugando el perro! Johnny, Johnny, si hermana, ¿haciendo tarea? Si hermana, ¿estás aprendiendo? Si hermana, ¡aprendamos juntos! Johnny, Johnny, si hermana, ¿lavándote los dientes? Si hermana, ¿tú también? De acuerdo, Johnny, ¡lávate los dientes! ¡Lávate los dientes! ¡Haz la tarea! ¡Lava los platos! ¡Juega! ¡Lentarte! ¡Haz la tarea!